¿Y dónde estás comiendo, mija? En el comedor comunitario. ¿Y comes bien ahí? Sí, ahí la comida es sana, variada y suficiente. Pues luego me dices dónde es para ir. Ay, mamá. Con los comedores comunitarios y los paquetes alimenticios, la comida es... ...sana, variada y suficiente. ¡Qué bien se siente! Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México.